La investigación que realizamos es un proyecto de investigación de la Cátedra de Salud Pública que consistió en realizar un relevamiento de las ensaladas mínimamente procesadas que están listas para consumo, comparando estaciones de año, primavera-verano versus otoño-invierno y comparando los distintos tipos de envasados. Envasados en atmósfera modificada, que es una nueva tecnología para alargar la vida útil de los alimentos compararlos con los envasados en film, las bandejitas que ya vienen en film y por último compararlo con isletas que son las ensaladas que están en roticierias y que el mismo consumidor va y se sirve en ese momento, lo cual implica un mayor tránsito de tanto los comensales como los operarios de los lugares. ¿Con cuántas muestras trabajaron? ¿Qué situación encontraron en este estudio? Hasta el momento tenemos procesadas 60 muestras y de estas 60 muestras encontramos que un 70% se encontraban contaminadas con coliformes totales, las cuales pueden provenir de agua contaminada por el riego, agua contaminada del momento de lavarlos o directamente en el momento de la manipulación del alimento. Hay muchos factores que podrían incidir en esto, pero estos son coliformes totales. Luego de este 70% encontramos un 40% de coliformes fecales y luego dentro de este 40% aproximadamente un 10% tenía coli genérico que hay distintos tipos de especies o de géneros dentro de este agente que sería como el más importante. También buscamos otro tipo de agente que es esta filococcus aureus, el cual directamente está más relacionado con la manipulación del alimento, está más relacionado con los manipuladores de los alimentos y en este caso hubo ausencia, no encontramos ningún alimento contaminado con este agente. ¿Y qué medidas se podrían tomar para reducir esta contaminación? Lo importante de la investigación es poder tomar, es que a partir de este relevamiento se tomen medidas en las distintas etapas del proceso. Esto sería importante para poder educar tanto a los consumidores de alimentos, de que muchas veces las etiquetas dicen listas para consumo, pero por ahí falta un poco de higiene. Entonces, por un lado para los mismos comensales y por otro lado para los manipuladores de alimentos que tomen todos los recaudos en todo el proceso, o sea, desde el momento de la cosecha hasta la elaboración propia del alimento en los distintos establecimientos elaboradores. ¡Gracias!